En este tema de la extorsión, que ha ido un aumento sin duda en los últimos años, el gobierno de Mara Lezama y también, por supuesto, el gobierno de Playa del Carmen, ha establecido, de Lili Campos, ha establecido en Quintana Roo, en Playa del Carmen, ha establecido, sin duda, una unidad especializada para combatir este delito. Es decir, si se puede ir en contra de la extorsión o no. ¿Qué es lo que dice Alberto Capella, experto de seguridad de AC Consultores? Entonces, precisamente, él es el que mandó a toda la policía de Playa del Carmen a que se capacitaran. ¿Se puede o no se puede combatir a la extorsión? Y bueno, mi querido Beto, muchas gracias. Pero a ver, lo primero, este problema de la extorsión ha sido uno que ha lastimado de forma muy importante, por supuesto, a nuestro país. ¿Lo podemos dimensionar? Es un problema creciente, es uno de los delitos en conjunto con los delitos cibernéticos que, particularmente en la última década, ha tenido no solamente un crecimiento, sino una muy peligrosa mutación en función de los ajustes que grupos criminales han venido desarrollando en algunas regiones del país. Hace 14 años, 15 años, la extorsión estaba concentrada en el tema de las llamadas telefónicas, en los mensajes que se mandaban a través de correo electrónico, y lamentablemente en los últimos años ha incrementado ya con una presencia física, una amenaza física de grupos delincuenciales a comerciantes, profesionistas, digamos que ciudadanos en general, y esto ha provocado un incremento importante en la industria del miedo en muchas regiones de México. Con base en estos datos, el problema de la extorsión, ¿podemos decir que está fuera de control en México? Más que hablar de si está o no fuera de control, yo plantearía el hecho de que está fuera del foco de atención adecuada a las dimensiones de este problema que está creciendo de una manera muy importante, y el hecho de que estas iniciativas como la que se ha dado en Playa del Carmen, en el gobierno de Lili Campos, a través de esta unidad anti-extorsión de la policía municipal, bueno, pues es uno de los focos importantes que hay que atender en virtud del nivel de profesionalismo y de atención que le están dando en este municipio a este fenómeno. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener la extorsión en una ciudad turística a partir de este delito? El hecho de que existe este temor, pues obviamente se transmite al visitante, y el visitante se va con una impresión equivocada, o una impresión de miedo de lo que está sucediendo en estas regiones, miedo que puede provocar con el paso del tiempo una inhibición de los visitantes en estos lugares turísticos. La atención que se le ha dado en esta administración municipal de Lili Campos al fenómeno tiene que ver precisamente con esa preocupación que el sector empresarial a través de Coparmex y de las diferentes cámaras del municipio de Playa del Carmen han tenido en los diversos gobiernos, pero particularmente en este. ¿Hay experiencias en otros países para luchar en contra de este delito? ¿Han sido exitosas? ¿Son buenas? El más importante para nosotros en términos de Latinoamérica es el esfuerzo que la Policía Nacional de Colombia a través de esta dirección de los gaulas que combate la extorsión y el secuestro en ese país ha desarrollado, particularmente en las últimas dos décadas. Lo importante de este ejercicio y el por qué nace consultores que asesoramos a Playa del Carmen nos hemos acercado en los últimos años a Colombia, es porque ellos tienen en su esquema de planeación estratégica una visión muy adelantada, es decir, van uno o dos pasos adelante de estas mutaciones que los grupos criminales están desarrollando. En este momento, los 11 elementos de la Policía Municipal de Playa del Carmen están tomando cursos muy importantes en este país, un país que ha estado golpeado en la última década por un fenómeno de esta naturaleza y que efectivamente trae un avance muy significativo en términos de las estrategias que se tienen que desarrollar para atender este fenómeno. ¿Es posible replicar esta experiencia en México? No solamente estoy convencido que es posible, sino es sumamente necesario para los retos que la próxima administración, el próximo sexenio, tendrá a lo largo y ancho de la República Mexicana. La creación de alguna unidad anti-extorsión en nuestro país, ya sea por parte de un gobierno municipal, de un gobierno estatal o de un gobierno federal, ¿puede ser exitosa en México? El municipio de Solidaridad va a plantear probablemente un parte de aguas muy interesante de lo que una policía municipal puede desarrollar en la atención de una preocupación tan importante en un delito que ha mutado, que está cambiando y que está provocando grandes preocupaciones a diferentes sectores de la sociedad. Pues mi querido Alberto Capella, experto en seguridad, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias.